M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a nuestro ranking. Ranking M.T.U. Los que siempre votás por el 093 80 80 49. Vos armás la lista, acordate, votá. Siempre con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. El apoyo de AireFM 100.3 y Apache Look la marca al momento. Por supuesto, hoy 11, no, 7, 7 del 11, perdón. Cumpleaños de Florencia Peña. ¿La ubica de Florencia Peña? Sí. Bien, bárbaro. Y también cumpleaños de Gustavo Rey. Vamos a la antesala. Así como nosotros, ponete en modo tropical, en modo tropical, en modo tropical. Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida. Fueron tantas despedidas, historias que ya no repetiría. Yo hice esta canción para desahogarme. Ese fue el que le vaya bien, que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor. La sima que hoy ya me cambió por otra y no le importó. Oh, 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 oh. Conociré usted, mi vida continúa. Oh, 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 oh. Y mi mundo giró, giró, giró. Oh, 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 oh. Conociré usted, mi vida continúa. Oh, 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 oh. Y mi mundo giró, giró, giró. Suena. Carol. Ay. Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida. Fueron tantas despedidas, historias que ya no repetiría. Yo hice esta canción para desahogarme. Ese fue el que le dio a Javier, que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor. Lástima que hoy ya me cambió por otra y no le importó. El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida es porque un propósito traía. Y el que se va, se va y su misión está cumplida. Lo bueno se conserva y lo malo se olvida. Fuiste. ¡Oh! 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 ¡ Y mi mundo lliró y lliró y perdió Ponerte en modo tropical ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Llegó la cumbia con Candelaria Con otra tonta como yo Con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo Con otra sonsa ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Vos, te lo perdés Mentiroso A quién le toca, cuéntame, a quién le toca Cambias de amor y es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra Fuera, 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 fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, 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 fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Haza Music Producciones Fuera Pasaba Canteraria haciendo la vida a continuo Y también pasaba Canteraria haciendo fuera, 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 fuera Ahora vamos al número 10 Esta semana es para Matías Valdés Se queda allí, ¿a dónde vamos? Puesto 10 Número 10 Yo no me esperaba andar de enamorado Pero tú llegaste y has cambiado Algo en mí Pónete podo tropical Desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto Para ser honesto no imaginas cuánto descubrí Desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado en otras camas Hasta que encontré a mi dama Matías Valdés Muestro bien Llevo tatuado a tu espalda en mi memoria Y tus lunares son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado en otras camas Hasta que encontré a mi dama Esto es amor Pasaba en el 10 Matías Valdés A dónde vamos Y ahora el número 9 Para Juanjo Morgade Fernet Quédate Así como nosotros Ponete en modo tropical Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tú me olvidas Esa noche tomando verme Por eso se escapa cuando yo verme Por eso se escapa solo para verme Voz de la vida Voz de la vida Lo que no quiero es Conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tu no olía esa noche tomando ferme Por eso te escapa cuando digo verme Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi provecho Cuando al verme yo no le invito un champú Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en una cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un champú, le invito un ferme A tu familia no le gustó pero a ti sí Por eso te robo y si tu piquete está Yo de DC, de cualquier pacería, la misi Dale pégate, tengo ganas de perrearte Como mueve el buri al ritmo de recate Ya no se separó y yo no me separé Y es que la calle en la cumbia Encerrado baila una cumbia Sale un modo gitana goceando por la mañana Sale por la noche y nos pegamos hasta el otro día Se viene la papa era prendida Y todos los maleantes en el baile la miras Su novio no gasta el arma de mentira Puesto 999 Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo la mente, la pose y todo lo que mido Que ya no quiero nada que no sea contigo mami Quédate Tengo la mente, la pose y todo lo que mido Que ya no quiero nada que no sea contigo mami Así como nosotros Ponete en Monotropical Monotropical Nuestro 9 Quédate que la noche sin ti duele Pasaba entonces Juanjo Morgan haciendo Fernet y quédate Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si tú quieres vestirte bien Venite Apache Look Apache Look En Apache Look encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Así pasaba nuestro ranking de lunes Mañana más posiciones por supuesto Con el oficio de Faisán Un buen amigo en tu mesa Apache Look la marca Y la radio FM 100.3 Te dejo el chiste malo del día Hijo ¿Qué es una centena? 100 unidades papá ¿Y decena? Creo que es milanesa con papas fritas MTU presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana 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 selfies mez Top Tes icos nis デ Termруп Te